En tilcara yo te visto al tiempo del carnaval La vergüenza me acompaña para comenzarte a hablar Entre diablo yo me escondo para poderte mirar Sus espejos me reflejan sus encantos al bailar Entre harina y el vaca yo tido a buscar Mi dulzura, miel de caña, la persigo al caminar En tilcara yo te visto al tiempo del carnaval Son tus ojos color verde que me gustan al mirar Lo acompaña tu sonrisa que es mi fruta prohibida Te miraste y no he podido invitarte a bailar Me abrazaste y mis sentidos me llevaron a volar Entre harina y el vaca yo tido a buscar Tu dulzura, miel de caña, la persigo al caminar En tilcara yo te visto al tiempo del carnaval La sangre parece arder y el alma quiere volar La sangre parece arder y el alma quiere volar Con mi tarra y el alma quiere volar Con mi tarra y bandolón Ya la barra va a empezar Cual dicho para el querer Complita su enamorada Si por sencillo te voy Querida de canter pollas Que la mamá de contar Entre verada la trampa El alma me ha florecer Amanecido a las cuerpos Tengla su caja el cantor Y se pone abajo a llor En fecha su corazón Y al cielo quiere llegar En fecha su corazón Y al cielo quiere llegar Y al aire del amor Y al aire del amor Suelto por el carnaval Y mando de flor en flor Lampiando a la soledad Lampiando a la soledad Si por sencillos me voy Querida de canter pollas Y el alma me ha de encontrar Entre verada la samba Que el alma me ha florecer Amanecido a las cuerpos Así pasaba la participante número 11 En el rubro solista vocal De la sede San Martín Buenos Aires Serena Garay Continuamos con la música En esta séptima luna Del Precosquín Primera jornada De participación Para las sedes Que nos visitan Recibir